Y vuelco en el caso de la mujer de 68 años que manejaba el furgón escolar y atropelló a una niñita. Claro, un caso terrible que hemos estado siguiendo muy de cerca. Esta pequeña niñita de solo 7 años que fue atropellada por la conductora de un furgón escolar. Su primera versión era que ella no se había dado cuenta. Sin embargo, fueron los propios niños los que dijeron que ellos le habían advertido y que ella había mantenido o les había pedido mantener el secreto. Lo revisamos en la nota de 24 horas. Hasta este martes, la versión de María Eugenia Viteri, la transportista escolar que atropelló a la pequeña Rúo Yuan Li de que no se había dado cuenta del accidente, podía tener algo de verosimilitud. Pero testimonios e imágenes la echaron por tierra. Estas cámaras pertenecen a un servicio centro a poco más de dos cuadras del lugar del accidente. En ella se quedó registrado a los pocos minutos como la conductora llegó manejando el furgón escolar aún con niños en su interior. Nerviosa, bajó a revisar el vehículo, especialmente la parte frontal. Y después regresa el tiro al auto y se sube. Ya no, ya no quiero nada y se va como alterada, estaba así nerviosa. Me hablaba, era como gritándome, me ha dicho a mí. Una pareja de hermanos, niños que estaban al interior del vehículo son hoy la prueba esencial contra la tía del furgón. Ellos sí se habrían percatado del atropello y que le alertan a la tía del furgón con el objeto, digamos, de que esta se detuviera y prestar auxilio. Cuestión que no hace. A lo que la tía le contesta, esto es un secreto. Además, existe una llamada perdida y otra realizada de la transportista a uno de los apoderados a la misma hora del atropello, por lo que la fiscalía cree que pudo haber estado usando su celular a la hora del accidente, además de no respetar un signo pare. Ya en 1999 y 2004 había sido multada como conductora por no respetar señaléticas. En los vehículos no se puede observar de que ella incremente la velocidad o algo similar. Muy por el contrario, ella siguió haciendo su trabajo, distribuyendo a los distintos niños. Ella al día siguiente continúa trabajando. Nunca se percató de que ella pudo haber tenido participación en un atropello. Protegida por su abogado y sin emitir ningún comentario, ni siquiera disculpas a la familia de Ruoli, María Eugenia Viteri salió libre. Solamente se le prohibió salir del país y se le retuvo su licencia de conducir. No pudimos hablar, no sé nada, no tengo nada, no tengo idea. Ojalá que se haga la justicia, no más nada más. Y ahora lo primero quiero estar con mi hija, la recuperación de ella es más importante ahora. Un padre agradecido con todos a quienes ayudaron a su hija y que hoy le permiten tener una esperanza más allá de todo lo que suceda con quien aparece como la única responsable del atropello de Ruoli. Un caso horrible que yo no sé qué opinan ustedes aquí, pero a mí me parece un doble descriterio y doble delito en el sentido de que ella primero, uno creyó. A mí cuando yo vi estas imágenes dije imposible, no se dio cuenta, esta mujer de 67 años fue lenta y no la dio. Y no solamente no para el furgón, no auxilia a una niñita de 7 años, sino que además expone a los niños que ella llevaba a un secreto terrible, los hace cómplices de un delito que ella cometió. Bueno, aquí hay un tema que es gravísimo, ¿no? Porque está el atropello y las causas de ese atropello, es decir, si ella no respetó una señal de tránsito, ella estaba conduciendo quizás distraída, es una de las hipótesis que se está barajando, que ella estaba hablando por teléfono. Pero además, el hecho de conscientemente dejar a una persona, y peor aún, a una niñita atropellada sin prestarle ayuda, eso es gravísimo. Es por eso que genera tanto impacto, como una persona puede tener tan poca sensibilidad, tan poca empatía de ver que hay alguien que sufrió un atropello y no prestarle ayuda. Eso, como sabemos, por ejemplo, la ley Emilia es un agravante, ¿no? En caso de que una persona que está manejando bajo la influencia del alcohol y se fugue, deje a una persona tirada, eso es un agravante. Bueno, en este caso es algo que se está estudiando en términos de qué es lo que va a pasar con la investigación y con el juicio. Pero como papá, como mamá, ahí entregas tu niño a la liebre, como se dice en Chile, durante muchos años tenía a mis hijos también, le vine a buscar ese furgón, y siempre uno mira un poco cómo está el chofer, cómo están los niños, si tienen los cinturones todos, pero siempre se va con un poco de angustia diciendo, porque de verdad yo veo muchas veces esa liebre andar bastante rápido, porque siempre está atrasado, porque siempre a un niño le faltó algo, entonces al final en la calle en la mañana lo veo a toda velocidad. Y lo que pasó hoy día realmente es preocupante, como padre, muy feo. Uno espera que una mujer que lleva niños en su interior en un furgón sea mucho más criteriosa, se preocupe más, o sea, ya independiente de que cualquier ser humano uno cree que es como inconcebible, que no pare a rescatar y socorrer a una niñita que atropelló, eso ya es gravísimo. Pero además una persona que es responsable de tantos niños en un furgón, y no solamente eso, además lo hace cómplice, le dice, guardemos el secreto, mira aquí dice el diario La Cuarta, por ejemplo, tía de furgón habría pedido que atropello quedara en secreto. Como decía la Andrea, al parecer los niños la advirtieron, tía tía atropelló a una niñita. Ay, qué terrible. Quién se callaba, este va a ser un secreto entre nosotros. Mira, dice, conmoción nacional causó el caso de la tía del furgón escolar que atropelló y unió a una niñita de siete años. Rulli está en riesgo vital en la clínica alemana, en coma inducido con ventilación mecánica, una contusión cerebral, pulmonar, otra en el corazón y múltiples fracturas. Es que es como no tener corazón. Gracias a cámaras de seguridad, se supo que el furgón escolar pertenecía a María Eugenia Vitori, Fuentes, de 67 años, quien lo iba manejando. Y las pericias de carabineros determinaron que en la parte baja del vehículo había restos de sangre, pelo y ropa de la niña que fue arrastrada a 50 metros por el vehículo. Y dice que no solamente chocó y atropelló a la niñita, también alcanzó a la mamá que iba con la niñita y a la hermana de la niñita. Son tres personas. Entonces, o sea, es obvio que es una mentira gigantesca y de un descriterio enorme no haber parado a auxiliar a la niñita, que yo no he estado grave. De hecho, lo que se dice es que ella además habría hecho ciertas llamadas telefónicas para que le revisaran las ruedas del auto, para que le revisaran el vehículo, porque ella sabía que en el fondo el impacto fue tan fuerte y fue tan evidente y era imposible que no se dieran cuenta que el auto probablemente iba a quedar con huellas del accidente. Entonces, ella conscientemente además empieza a hacer llamados telefónicos o empieza a averiguar para que alguien le viera el auto. Entonces, aquí hay un tema que es muy, muy terrible porque uno podría incluso llegar a pensar, bueno, el shock inicial no la hizo reaccionar adecuadamente, pero eso siguió. Tanto así que ella en el tribunal dice que no se dio cuenta. O sea, nunca rectificó su versión y nunca dijo la verdad en relación a lo que había pasado. A mí la verdad es que me cuesta imaginar porque uno ve los casos, por ejemplo, de atropellos de animales, que es terrible y que la gente para, en la mayoría de los casos, trata de hacer algo. Con una persona y con un niño no hacerlo, me parece que es criminal. Es absolutamente criminal, no puedo estar más de acuerdo y además hace otras negligencias más, que al parecer se está investigando que al momento del atropello ella iba hablando por teléfono con una apoderada de los niñitos que llevaba al interior del furgón y se conocieron otros antecedentes más que al parecer es una persona que es muy común que se pase al paso, que no los respete. Tenía antecedentes ya por esa falta. Exacto, tenía ya ese tipo de antecedentes. Entonces, como entre más se va conociendo, vamos sabiendo antecedentes más del terror. Mira, dice aquí, según la imputada, ella no se dio cuenta del accidente que ocurrió a las 7.20 del lunes en una intersección de calles porque no se respetó un disco pare. En el control de detención de Vítory, la abogada de la Fiscalía Oriente, Valeria Gómez, pidió prisión preventiva para la imputada a quien se acusó de cuasi delito de lesiones graves, gravísimas, y en el marco de la ley Emilia, de no haberle dado auxilio a la víctima, cuestión sancionada con un acto de cárcel. Un dato que conmovió a los asistentes de la audiencia indicado por el fiscal, fue que los niños que iban en el furgón manejado por la señora le avisaron del accidente. Es más, uno de nombre Martín contó que pasaron por algo que le pareció un lomo de toro y que al darse cuenta del accidente, le dijo a la conductora, tía, atropellamos a alguien. Y según la peque, la mujer le respondió, será un secreto para luego hacerle una señal de silencio con el dedo índice cruzando los labios. Es que te pasaste, sabés que se me aprieta la guata. Es como para no creerlo, que exista un ser humano así que haya hecho esto. Pero tocamos un problema de fondo también, donde quien revisa un poco los choferes de los transportes escolares. ¿Sabés que lo que pasa, Jan? ¿Qué es como que...? No hay una regla diciendo, si tú tienes ya una hoja de vida manchada, no puedes manejar un furgón escolar. Parece tan obvio. Está claro. Claro, lo que pasa es que uno puede establecer cierta normativa mínima, pero esto ya tiene que ver con un tema de criterio, no tiene que ver con normas, tiene que ver con criterio para cualquier persona. No solamente, además, un conductor de un furgón escolar, uno espera para cualquier persona que sea capaz de reaccionar con un mínimo de sensibilidad en caso de protagonizar un accidente de estas características. Y más aún si maneja un furgón, vamos a ver entonces las consecuencias legales que le trae. ¿Qué pena de cárcel me imagino que tiene esto?